Los carnales Los carnales Los carnales Y andaba y doyó, y te coñá, y en gáxinó, y camiquén, Dona y tu dono Codabia Yoshio Michiji Tengo que ir a bañar Ni lo nunca acudiar Soñar que acudiar Se ene si cuya La saña no diga Cuando y cubica vi Caña sin ti Tengo que ir a bañar Que se ene si Si me cuca, te tengo Se ene si 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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